A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Mañana se trasladará a Bogotá el padre del niño de 3 años perteneciente a la etnia Yupa que murió por inmersión en medio de una avalancha registrada a la madrugada este domingo en el municipio de Bosconia y que además dejó a miles de damnificados. El niño está durmiendo en la cama. Cuando la mamá levantó, se cogió y agarró, se montaron un palo, se entumaron el palo. La mamá agarró duro, no sé, se le quitaron muy fuerte el río, muy fuerte. No alcanzó para llegar a salvar el loma. Tenía cuatro mis hijos y otro salvó, salvó tres nada más y uno. Allá a veces no me encontraron de plaza, plaza municipal. La familia de la víctima busca llegar a una reparación con la empresa Yuma, la cual sería la responsable de la muerte del menor. Como yo soy líder de allá, de Bosconia, son cuatro, pero mañana nosotros ya hablamos directamente en Bogotá y en el gobierno. Debido a la emergencia registrada en el municipio de Bosconia, la cual dejó como saldo un niño de cuatro años fallecido por inmersión, perteneciente a la etnia Yuppa y miles de damnificados por las inundaciones, la comunidad cuestionó la gestión del alcalde Edulfo Villar. Cuatro días me tomó a mí solito sacarla y no es culpa tuya porque no es culpa tuya, pero ¿sabes de qué sí es culpa? De querer enriquecerse y recibir de esas empresas para que ellos hagan con nosotros lo que ellos quieren. Votamos por usted porque usted es un hombre que pensábamos nosotros que tenía sentido de pertenencia por este pueblo. O sea, se sentía de este pueblo, ¿cierto? Mire lo que pasa. No vamos a hablar del mantenimiento del arroyo. Mire lo que está pasando con las vías que están construyendo. Bien, y es usted el responsable de eso. ¿Por qué la empresa Yuma no ha mandado cargadores, volquetas a recoger la basura que está? Bueno, nosotros tenemos seis meses con un problema de una alcantarilla que no pueden caer cuatro gotas porque ya tenemos el excremento por las rodillas. Un grupo de hombres encapuchados amenazaron con llevarse los equipos de maquinaria usados para las obras que se adelanta para atender la afectación en el Puente Candelaria, ubicado en la vía El Banco Chimichagua-Cuatro Vientos. Pero gracias a la intervención de la comunidad, se evitó que se llevara a cabo la acción delincuencial. La Dirección Territorial de Invías, en el departamento del Cesar, solicitó a la Secretaría de Gobierno Departamental el acompañamiento de la Fuerza Pública en este corredor vial. Un hombre identificado como Hernán Redondo Manjarrés murió en un centro asistencial luego de sufrir un accidente de tránsito. Acabo de enterarme ya concreto que el accidente no fue en los caciques, el accidente fue en el estadio, en esa parte de la glorietica que hay allí. Salió a las 5 y 45 de la mañana porque él hacía carreras, trabajaba con eso y salía temprano, como hasta las 9 de la mañana. Yo lo esperaba porque quedó a recogerme, yo trabajo con la empresa AMI, tenía trabajo ayer en la mañana y me quedé esperándolo y no regresó. Y durante el día, entonces él no tenía teléfono, hace poco se lo había dañado y estaba sin teléfono. Y pues no sabíamos para dónde llamarlo, dónde buscarlo, estábamos en esa agonía toda la familia hasta las 5 de la tarde que fue que recibimos notificación. Aquí, a las afueras del Auditorio de la Gobernación del Cesar, se encuentra habilitado el Centro de Acopio para los Dagnificados en el municipio de Bosconia, afectados por una creciente súbita el pasado domingo. Estamos toda esta semana acá en la plazoleta de 8 a 5 de la tarde, pueden acercarse a cualquier hora y con muchísimo gusto el equipo de trabajo les recibe a través de un acta, se enumera el tipo de donación y pues firmamos ese acta para que haya claridad de lo que la persona está donando. Las fuertes lluvias han generado estragos en la bocatoma del corregimiento de Mariangola, jurisdicción de Valledupar, lo que ha ocasionado que dicha población no cuente con el suministro de agua potable. Desde allá, desde aquel muro que ven allá de contección y la bocatoma está una millita más arriba, desde allá venía el tubo que transportaba el líquido, por ahí se ven las huellas, donde iba el tubo, ahí está, mire, están las huellas donde iba el tubo, transportaba el líquido hasta el corregimiento de Mariangola, aproximadamente unos 150 metros que se perdieron porque la fuerza del río se los ha llevado. La ola invernal existente actualmente en el país ha afectado a varias regiones del departamento del César. En el corregimiento Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso César, se encuentra inundada la escuela nueva El Cruce. ¿Qué descuido tienen en la Loma, el colegio del Cruce, la Loma César? Todo esto, todo esto. En cámaras de seguridad quedó grabado el homicidio de Brian Andrés Royce López, ultimado a bala en el barro San Joaquín de Valle de Upar. En el video se logra ver a la víctima correr por su vida, sin embargo fue alcanzado por las balas. Royce López, según el informe de la policía, tenía anotaciones por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.